Domingo de Relax en el Barrial, donde Rayados cerró la primera semana ya conociendo el rival que enfrentará en los cuartos de final y que se trata del Santos de Pablo Repeto. Sí, aquel Santos que empató en el 94 y que se llevó entre manos al campeón actual del fútbol mexicano, al Pachuca de Guillermo Almada. Ahora, ese mismo que Luis Romo mencionó en palabras, que será un rival muy complicado, que ese mismo rival fue el que se les indigestó en lo que fue este año futbolístico, al menos en la fase regular, ya que los venció en los dos partidos que disputaron aquel 4-3 de Volteretas en el territorio de Santos Modelo y por supuesto el 2-1 de las recientes jornadas en el estadio BBVA. Ahora, aparte, a ver, Romo mencionó, no necesitábamos un partido de interescuadras o al menos lo dejó entrever, ya que la competencia es muy fuerte entre nosotros y de hecho eso a veces beneficia, los interescuadras han sido muy fuertes, muy sólidos y por ello han estado trabajando las tareas correspondientes. En cuanto al sistema de competencia y que el lugar 13 se llegue a enfrentar al líder general, Romo dice, a lo mejor no viene tan bien a la competencia, pero eso ya fue, ya pasó y no nos podemos quejar porque eso lo sabíamos desde un principio y disputamos las 17 jornadas con esa condición. Luis Romo habló, reitero, con los medios de comunicación, dejó eso, un rival complicadísimo será lo que es el Santos. Ya sabe que la cobertura de Rayados, 11diario MX y 11diario.com. El reporte con Gilberto Galván. ¡Gracias!